¡Eso es el hombre! Dicían hermanos que Dios, que Ana, de Dios al Hijo a Dios. Y Dios decía para mí, Señor ¿cuántas cosas me das tú? ¿Pero qué te damos nosotros? ¿Qué poquito a veces demos? ¿Cabezas tan molestas que el pastor le diga fregar el frutico? ¿Hacer esto? ¿Pintar? ¿Qué? Y no, ¡ay! Siempre son los mismos. ¿Qué más da a quien le toque? Si es un privilegio de matar con Dios. ¡Aleluya! Los hermanos tenemos que tener todo, que supongas ustedes lo tienes. ¡Cargan por las almas, ir a la casa, pica! ¡Oye, mira, ante Cristo, marchate! ¡Cuál es con Dios! Y por cada uno de estos, por cada uno! Yo conozco a nuestro marido que se metió, nuestro hermano Rafa, que se metió en un hospital y empezó a picar las puertas de los enfermos. Oye, miren, que soy un pastor, que vengo y presentarme, que si quieren tocar a Cristo, que si quieren escuchar las palabritas y uno los recibe y a los otros no. Pero ¿qué más da a los que no te entarda a la diversidad? porque el mismo Cristo vieron y muchos no lo recibieron pero acércate a aquellos que no reciben que le comparten la palabra y le miran, Jesús, ¿saben yo cómo me convertí? no voy a contar mi testimonio aunque me ha dicho cuatro cuentas, pero no lo voy a contar yo me convertí de la peor manera que se puede convertir una persona pues he ido por un demonio entré en el culto sin vida, medio muerto pero cuando salí del culto salí con vida salí lleno de alegría donde había muerte en un instante hubo vida donde había tristeza, en un instante hubo paz donde no había solución en un instante hubo solución ¿saben por qué? porque pensaba yo que yo me iba a comer el mundo y el mundo casi me come pero cuando me acerqué a Cristo Cristo me dijo, aquí me tienes es que Dios su mano sacó la gloria de mi cuerpo y ahora Dios no acabó su obra me dejó para predicar sino que Señor que aún les voy a contar más aún me puse a orar Señor sabes que tengo que trabajar sabes Señor que que cuando pasas con los vecinos a trabajar pues te siguen vengo reventaico Padre mío ahora me tengo que ir a pastorear no me importa hacerlo Señor pero si tú quieres que yo me dedique tú me tienes que abrir puertas con una puerta yo tenía una maquilla por la vista de trescientos y pico euros que con eso no comes tampoco comes con dos mil euros pero bueno aleluya pero el Señor me brindó la oportunidad de que le dije Padre por favor no permitas que trabajes más allá para ti que trabajes en tu casa que trabajes en tu empresa Padre aleluya y Dios me ofreció me dejaron una paga de mil cien euros para la gloria del Señor y ahora me dedico todo lo que puedo para la iglesia y para los hermanos para los otros ¿por qué te digo esto? quiero decirte algo que si tú te propones en serio ser un buen cristiano y ofrecerte para Dios Dios abrirá las puertas de los cielos y como dice el Señor probadme ahora dadme vuestros diez movantes para vuestras ofrendas y probadme ahora si yo no abro la ventana de los cielos reprendo a los devoradores por los segundos Dios está esperando que vosotros queráis más para Él dar más en el nombre del Señor vamos a cantar una alabanza para el Señor y vamos a usar nuestro hermano Javi y después ya pues con vosotros nuestro hermano Enrique que Dios utilice mucho la palabra y todo lo que se haga en el nombre del Señor y creedme hermano que estamos gozando nos vamos para Jerona y chao así que